y bien amigos estamos justo acá en la primera ubicación de todas las pistas que están ocultas para obtener lo que es el revólver que la verdad se los recomiendo amigos está pero súper súper guapísimo y al final completando el challenge los van a dar un dineral hermanos así que bueno lo único que tienen que hacer llegar a la ubicación que les muestro darle flechita hacia la derecha y listo se salen para atrás y eso sería todo ahora nos vamos a la siguiente que está justo acá cerca del aeropuerto al final les voy a mostrar algo que en ciertos vídeos que yo vi que subieron por ahí no les mostraron amigos así que quédense no sé si solamente yo lo haya hecho pero realmente yo quería traerles un contenido de que al final a ustedes les va a servir bueno ustedes solamente fíjense en las ubicaciones que les muestro en el mapa y en eso yo les voy a ir explicando un detallito que pues yo vi en algunos vídeos que no se los explicaron y pues es que a la quinta ubicación y no llegamos así como a las cuatro que ahorita que ven que solamente llegó presiona la visita derecha y listo ya estuvo no la quinta ubicación hay cinco lugares diferentes en los que la ven o sea es una vez en la que vamos a buscar ya en la última en la quinta ubicación pero esa ven respawn a él sí en cinco diferentes localizaciones entonces yo se las traigo esas cinco localizaciones y les explico cómo está eso para conseguir el revólver mucho más fácil ok ya que en algunos vídeos sólo mostraron una ubicación donde ellos la encontraron y no mostraron las demás ubicaciones donde posiblemente va a respawn ya que respawn ya en diferentes localizaciones bueno como ven esa era la cuarta ubicación ahora me voy a dirigir a la primera ubicación ahí se las dejé anumeradas para que así ustedes vayan viendo yo la encontré en la ubicación número 4 ok ya editando el vídeo yo le puse la ubicación número 4 es donde yo la encontré ustedes la pueden encontrar en la ubicación número 1 en la ubicación número 2 en la 3 o en la 4 o en la 5 en cualquiera de las cinco ubicaciones la van a encontrar no la van a encontrar en la misma que yo lo encontré o posiblemente sí posible en el 2 o así bueno sucesivamente pongámosle que esta es la ubicación número 1 es la última ubicación la que vamos a buscar pero como les digo es una vez que respawn ya en cinco localizaciones diferentes ok ahora nos vamos a dirigir a la ubicación número 1 yo las numeré así para que ustedes tengan un mejor una mejor guía por decirlo así ok la ubicación número 1 es acá posiblemente ustedes la encuentren aquí a la primera y si no van a pasar a la siguiente que les voy a mostrar se van a venir justo por aquí donde pasa la villa del tren y la ven va a respawnar justo aquí ok cuando ustedes lleguen si la ven ha respawnado la van a ver a la primera que ustedes lleguen y si no está aquí ahora se van a dirigir a esta otra ubicación que les voy a mostrar como ven está siempre en la misma línea del mapa así que es la ubicación número 2 es justo acá debajo de este puente ubicación número 2 bueno vamos a dirigir ahí si no encuentran la ven en esta que les mostré ahora se van a ir hasta esa otra ubicación y ya van a ver que yo tampoco la encuentro ahí pero a transcurso del vídeo van a ver dónde yo la encuentro y pues al final yo les termino mostrando las otras ubicaciones y también les muestro cómo es que al final van a agarrar el revólver ok así que trato de traerles lo mejor amigos un saludito para todos los que siempre apoyan y bueno ok posiblemente la encuentren acá debajo de estos puentes acá ustedes no más lleguen si tienen suerte y la encuentran acá pues va a estar aquí cualquiera de estos dos debajo de estos dos puentes y listo ok al final van a ver qué clase de auto es para que así ustedes tengan una idea ok como ven no la encontré en esta ubicación entonces ahora paso a la tercer ubicación que fue acá donde yo la encontré estaba diciendo que en el número 4 pero realmente no fue en el número 3 y listo ok me vengo a esta ubicación que es justo aquí ok como ven esta es la ven que nosotros vamos a buscar ya en la última pista pero como les digo respawnea en cinco lugares diferentes así que yo la encontré digamos en la posición 3 ustedes la pueden encontrar en a2 en a4 en a5 así depende de la suerte de ustedes si la encuentran a la primera o tienen que buscar así como yo lo hice ok que la encontré en posición número 3 así como se las anumere pero ahora les muestro las otras localizaciones donde posible también respawne entonces va a ser aquí cerca de la base militar en todo este círculo que les muestro aquí ustedes la van a buscar y pues ahí si la encuentran ella es suerte de ustedes ok ahora les muestro la cuarta ubicación la quinta perdón ya la última y es acá donde yo vine o sea yo estaba grabando el vídeo pero con la intención de mostrarle las ubicaciones donde posiblemente iba a respawnear la ven cuando de repente llegué a la ubicación es justo acá ustedes van a venir a buscar por aquí cuando estaba marcándoles en el mapa para avisar o sea para poner qué ubicación es exactamente de repente pasa apareció el tipo el supuestamente asesino que trae el revólver así que ustedes cuando ya encuentren la última pista que es la ven pues se van a cualquiera de las ubicaciones que les mostré se queda algún momentito por ahí y de repente pues ya va a aparecer este tipo simplemente lo mata y ya el revólver les va a quedar en el inventario de armas eso sería todo amigos espero que les guste un saludito y hasta la próxima